Vale, como estáis viendo, últimamente me habéis estado pidiendo una... bueno, se ha hecho viral, por así decirlo, unas imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran imágenes como si fueran vestigadas de Pixar y demás, ¿vale? Me habéis preguntado que cómo se hacían esas imágenes y qué tipo de inteligencia artificial usaban. Pues bien, la inteligencia artificial que están usando es esta de aquí, ¿vale? Eh, tenéis que tener cuenta de Microsoft, ¿vale? Porque si no nos va a dejar crearlas. Eh, es muy fácil, o sea, simplemente os registráis, creáis un usuario con cuenta de Microsoft y ya estaría, ¿vale? Entonces, bueno, os venís aquí a esta página de aquí, ponéis esto en el buscador y os aparecerá. Eh, deciros que para comenzar tenemos que ponerle aquí, donde pone unirse y crear. Ahora le vamos a dar, pues, eh, una descripción de lo que queremos crear, ¿vale? Eh, importante, lo que tengo que deciros, veis estas, eh, como le dicen a esto, tienes 15 impulsos para hoy, ¿vale? Eh, con el tiempo os van dando más y tal, ¿no? Cada vez que creéis, eh, pongáis aquí cualquier cosa y creéis algo, aquí se restará una monedita de estas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, yo me, pues me he seleccionado algo que es lo primero que voy a hacer para poner el ejemplo, ¿vale? Eh, queremos que nos genere, en este caso os lo hemos puesto en inglés, luego probaremos a hacerlo en español. Le vamos a dar aquí donde pone crear, ¿vale? Y fijaros, aquí que pone 15, pues luego pondrá 14, ¿vale? Le damos a crear. Ya se estaría creando lo que es la imagen, ¿vale? Vale, pues, bueno, aquí nos ha hecho, eh, cuatro, cuatro imágenes, ¿vale? La verdad, la verdad es que bastante, bastante guay, ¿no? Ah, este de aquí se parece más a mí, en serio. Este de aquí. Eh, vale, le hemos generado estos cuatro, ¿vale? Y como veis, pues han restado. Ahora lo que voy a hacer es crearlo, ahora escribiéndoselo en español, ¿vale? Eh, esta vez lo que vamos a hacer es pedirle un póster de una película, dice Pixar, ¿vale? Con el título, con la imagen de esto, ¿vale? O sea, una descripción y esto, ¿vale? Ahora en español, a ver cómo nos lo genera. Ah, vale, ha salido completo. Oye, pues, creo que esta es la mejor, ¿eh? De todas las que ha generado, esta es la mejor, sí. La verdad es que sí, vale, podemos descargarla por ser una película así. Le vamos a dar a descargar, ¿vale? La verdad es que sí, vale, 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 es que sí, vale. Gracias.